Y las competidoras están listas. Esta última competencia arranca en 3, 2, 1, calle 7. Y este es el último minuto. Competencia de un solo minuto, Ramiro. Así es, Marco. Rápidamente, competencia de un solo minuto. El tiempo a premio. Señoras y señores, tenemos que definir quién será la ganadora en esta segunda competencia de damas. Vemos entonces que está Ana tratando de hacer lo suyo. Metiéndole velocidad, metiéndole finish. Y la gata quedando atrás. Un minuto de competencia tienen en este momento. Me dice producción que cambia la competencia. Vamos a dos minutos, mejor me dice producción. Así que no ha pasado nada. La competencia se mantiene igual como se dio hace un rato. A dos minutos la competencia. Continúa eso entonces. Estamos viendo cómo Ana sigue dando su mayor esfuerzo dentro de la competencia. La gata Sara también continúa. Impresionante el esfuerzo de la pequeña gigante que no se quiere rendir ante una de las competidoras más fuertes dentro de la competencia. Increíble lo que está pasando. Una competencia de alarido donde ambas están dando su mayor esfuerzo. Está muy cerrado. Ambas siguen muy parejas. Es impresionante lo que está haciendo Ana cuando estamos en el último minuto de la competencia, Marco. Ahora sí es el último minuto. Y aquí tiene que dar el todo por el todo. En este momento la pequeña gigante metiéndole fuerza a esta competencia. Se va adelante. La gata chorrerana se queda en la segunda posición. Y vamos a ver quién tiene más aire y más resistencia. Estos son los últimos segundos. Y vemos un esfuerzo sobrehumano de la pequeña gigante tratando de llevarse estos 300 importantes puntos en esta tabla de posición. Para ella, seguida muy pero muy de cerca por la gata chorrerana que empieza a bajar el ritmo de la competencia. Y vamos a ver cómo se da esto cuando quedan aproximadamente 20 segundos aún de esta última competencia femenina. Y la pequeña gigante todavía en la delantera. Pero miren qué está pasando. La gata chorrerana empieza a remontar. Y vamos a ver entonces cómo se define esto que termina en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo! Y aquí ocurre algo importante, Ramiro. Bueno, en el último segundo vimos un salto de la gata chorrerana. Y vamos a ver entonces cómo se define esta competencia. Porque vamos a tener que revisar nuevamente para ver quién fue la ganadora. Foto finish al final de la competencia. Increíble. Vemos cómo Ana está totalmente exhausta. También lo está la gata. Una tremenda competencia entre ambas. La gata tuvo ciertos problemas. Ana trató de dar el todo. Sabíamos que estaba en última posición. Ahí estábamos viendo obviamente las imágenes de lo que estaba pasando en ese último segundo de la competencia. Vamos a ver qué definen entonces. Porque definitivamente fue al arido. Ahí está entonces cómo ambas tuvieron la oportunidad de irse adelante. Fue increíble. Fue reñida de principio a fin. Nadie se rendía. Ana demostrando que puede competir de par a par con una de las competidoras más fuertes dentro de la competencia. Ana todavía tiene mucho que dar aquí en esta competencia de individuales de Calle 7 Panamá. Entonces, me parece que tenemos que definir quién es la ganadora de la competencia. Y es Ana entonces que suma 300 puntos. Así lo hace contra Sara. Vamos a conversar con ella. Sé que estás sumamente cansada. Ana, algo que decir. Gracias Dios y gracias a todos. La verdad no pensé, no pensé por ganarle, pero gracias a Dios lo hice y estoy muy contenta. Muy bien, totalmente sin aire y exhausta. Dejamos a Ana entonces para ir con el sorteo de caballeros rápidamente porque Marco se está acabando el tiempo y tenemos que definir entonces cómo va a quedar la competencia.